Ahora les pido esta palabra a todos, ¿eh? Clemencia, comprensión y sobre todo entendimiento. Vamos a presentar a alguien que me parece para mí está llevando la peor parte de la historia. Así que, yo sé, me imagino, se imaginan... La amante corte... No, par. Los discos. No, no podemos hablar con vinilo. Pero presten atención, y le digo a Fer también con seriedad, que lo recibamos bien, porque de verdad que me parece que va a tener muchas cosas para decir, quizá acá sabrá otra window, otra ventanita, a ver qué tenemos, Dal. Sí, Nico, vamos a presentar a Martín. Es el hijo de Ariel y Mariana. Le duele ver a sus padres tratarse como enemigos. Banca a su mamá. Considera que su padre es un mamarracho. Y que le importan más los discos que su propio hijo. ¿Qué haces, facha? Quedate ahí, te doy puñito. ¿Cómo andás? ¿Bien? ¿Todo tranquilo? Facha, Martín. Qué fachero, ¿eh? Súper fachero. Salve a mí, igual a mí, porque el padre no sacó nada. Tiene los ojos del padre, el look de la madre. Bueno, es una mezcla de ambos. Está perfecto. Es un desagradecido, por supuesto. Él es un desagradecido. ¿Así lo recibís a tu hijo un desagradecido? Perdón, ¿estás recibiendo a tu hijo lo primero que decís? Es un desagradecido. Bueno, le salió eso. Ni le dije hola. Hola, que le diga, ¿no? O sea, tu hijo... Pará, decilo así. Lo van a poner en un grafo. ¿Tu hijo es un desagradecido? No. Acabas de decir eso. O sea, podemos decir que es una persona desagradecida en cuanto... Martín, sí. Es increíble. Ok, pará, pará. Dejame hablar con él. Pará. Dejame hablar con él. Salió del lado de la mamá también. ¿Cómo andás, Martín? ¿Tincho te dice, Martín? Sí, Tincho, Tincho. ¿Tincho, cómo andás bien? Sí, bien. La verdad, más o menos. Estoy pasando con mi mamá. Están solos, ¿no? Pasándola como atrás. Estamos, sí, ahí. No hay un mango. Están remándola. Sí, la verdad que no. ¿La ves sufrir a tu vieja? La veo muy mal. La verdad que estos últimos seis meses ni salió de casa. Estuvo muy deprimida. Yo te agradezco que hayas venido acá. Es un gran paso, ¿eh? Ya ganaste un montón, ¿eh? Por supuesto, la verdad. Ok. Y te hago una pregunta. ¿Qué le pasa a tu viejo? No, la verdad que no le da la cara. Después... Paren, chicos. Paren, paren. Por favor, tranquilos. Arruinó a los amigos. O sea, ¿tu viejo está cambiado? ¿Tu viejo está transformado? ¿Tu viejo le pasó algo que todavía no entienden ustedes? No, no, sí. La verdad que no lo entendemos. ¿Cómo le puedo hacer? Él era generoso. Ponele a un tipo que te daba... Martín, querés comprarte una zapatilla nueva. Tomás un busito nuevo. O siempre fue como la plata. Siempre ha tenido todo durante 20 años. Él prefería un vinilo, un disco de vinilo, antes de que darte algo a vos. Y no, hay muchas veces que prefería comprarse los discos de vinilo y yo, la verdad, tenía ganas de irme de vacaciones. ¿En serio? La verdad que sí. O sea, por ejemplo, me imagino... ¿Viste típico? Tenés 18, 19. ¿Qué edad tenés? Sí, 19. Ahora pregunto. ¿Viste que a veces decís, me voy a GESEL con mis amigos, Mar del Plata? Exacto. Que tu viejo te haga una ayudita a las primeras vacaciones solo, con amigos. Exacto, sí. Bueno, muchas veces has dejado de ir porque tu viejo no te da guita porque te decía que no tenía y caía con discos nuevos. Claro, porque no tenía y capaz caía con, no sé, tres discos nuevos de vinilo. Pará, ese es él. Exactamente. ¿Cómo? Yo durante 20 años, todo lo que él me pedía, todo. ¿Y qué pasó? Absolutamente todo. ¿Y ahora qué? Alimento. Educación. ¿Cómo alimento? Ropa. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué pedían? Ir al médico, ir al dentista, ir al oculista. O lo que fuera. Sí. Siempre tú. Nico. Y ser responsable. Hasta que me sepa ahí. Bueno, pero pará. O sea, para criar a Martincito, yo lo llevaba a la otra vida. ¿Para eso fue una elección o fue una obligación? Perdón que te lo diga. No, por supuesto que fue una elección. Pero él no colaboraba, como dice que colaboraba. Pero ¿por qué si lo reprochás? A ver, Car, un segundo. ¿Qué pasa, Car, para ver? No, me da un poquito de bronca, Martín. Está con agua Silvia. Está con set Silvia. Sí, sí, sí. Especial. Perfecto. A ver. Martín, ya está. Un testito, un testito. Martincito, ¿te puedo llamar Martín? Sí, sí, por supuesto. Viste, chiquilín. Está grande. No, me parece que tenemos que ayudarlo también a él, a que se dé cuenta que la vida. Andes patineta todavía. No, porque la vida no es color de rosa. Ya está. Tenés un papá. Ah, lo dice por el buzo o por... No. Sí, por el buzo. Pero decí otro camino, papi. Ya está. Hacé tu vida. Salí a laburar. Terminaron los estudios. Sí, pero ¿sabés qué pasa? Que no es fácil. ¿Sabés cuál es el ejemplo de tu ejemplo? No es fácil. Sacate la mano del bolsillo. Pero ponete en mi lugar. Es hora de que se saquen las manos del bolsillo. Escuchame. Si querés ir con la mano del bolsillo. ¿Hacés algo? ¿Qué te gusta? La música, el deporte. Soy jugador profesional de futsal. Juego al futsal. ¿De qué? ¿En serio me estás hablando? Sí, juego al futsal. ¿Me hacés acordar? A mi edad yo era lo mismo. ¡Oh! Machu. Que recuerde... ¿Pero qué? Me encantaba ir al futsal. Que la espalda así, ¿no? Que recuerde quién nos llevó en infantiles. Pero pará. Claro, querías que vayas solo. Pará, pará. ¿Sos jugador profesional de futsal? Y yo fui quien lo acompañó siempre. No estaba el bondio. Chicos, paren. Paren. Panea orden, Nico. Ayúdame porque en este momento, mientras trato de calmar, la idea es que no subamos. Lo mismo para allá atrás también sigue prolongado todo. Menos en estos días donde la energía no abunda. Hay que cuidarla, hay que ser cautos. Mi amigo Bradston me dijo, Nico, vos manejalo como siempre. No lo puedo manejar todavía. Yo te hago una pregunta de corazón. Sí. Tu idea es dedicarte al fútbol, tu idea es dedicarte al deporte. Pero todavía me imagino que debe costar ganarte un manguito en el futsal o no sé cómo. No, no, obvio, por supuesto. Esto, la verdad, no es fácil con el futsal, pero sí, la verdad que yo también estudio teatro. Estoy estudiando teatro. Muy bien, muy bien. Así que... Está bien. Estás de a poco buscando un montón de cosas. Claro, sí, sí. La verdad, me estoy haciendo... Tengo una pregunta. Sí. La vida es un sacrificio, ¿viste? Si yo te dijera que dejes el fútbol mañana, tus clases de teatro, de música, de arte, lo que quieras mañana mismo. Sí. Y te digo, tu viejo vuelve a ser el de antes, ¿lo cambiás? No. O sea, vos hoy le cerraste una puerta también a tu papá. Sí, sí, la verdad que... O sea, ¿te diste cuenta quién es tu viejo? No, no, después de lo que le hizo mi mamá, yo... La verdad que vine acá solo por mi mamá, por el respeto a ella. Pero la verdad que a él... Pero está mal. Ahora para. Porque todos los estudios... Ni te quiero ver. Pero espera, espera, espera. Dejame terminar con él y ahora te defendés. Digo, ustedes saben lo que es el futsal, es el fútbol de salón. Es el fútbol de salón. O sea, si hay un fútbol habilidoso, es esto. Esto es una cosa... Hasta los jugadores de primera conocidos como... No sé, me acuerdo de Ronaldinho jugando esto, tirado también Jogo Bonito, como se dice acá. Es impresionante. Argentina está muy bien en fútbol de salón. Argentina campeón del mundo. Campeón del mundo. O sea, es impresionante. Ahora... Mira. ¿Cómo? Campeón de la realidad. Es perfecto, Argentina campeón del mundo. No, que me nombraron algo y no sé qué era. Sí, sí, no sé qué te han nombrado. Ahora, digo algo importante. Digo algo importante. ¿Qué es esto para vos, tu vida? El futsal, sí. Decir gol... No sé, ¿de qué juegas? ¿De delantero? ¿Qué juegas? Yo soy arquero, en realidad. Bueno, ¿sabes? Bueno, ¿sabes arquero? Sí. Ponle que te meten un gol y... ¡Arguero! O gana tu equipo. Paren, chicos, paren. Paren, por favor. Gana tu equipo. ¿Buscas así la tribuna, una mirada como para decir dónde está mi viejo y tu viejo no está? Uf. Y la verdad me pasó, me pasó. Te pasó un montón de veces. Y a veces ves en un lugar, en la butaca, en vez de tu viejo, un disco de vinilo, que seguramente es lo que... Sí, obvio. ¿No? No, hay una estantería repleta de discos de vinilo que... Y no hay ni un cuadro tuyo atajando una pelota, me imagino. ¿Quién crees? O sea, es impresionante. Es así. En mi cuarto, no. Es así. En eso... A ver, dejame ver esto. Fer, ¿cómo es el hashtag? A ver, el hashtag es metepuasdp. Metepuasdp. Míralo a él, está pensando... No, no, espera un poquito. Decirle a tu padre todo lo que le tenías que decir. Dale. Mirá, papá, la verdad es que vos no le pasaste más plata a mamá. Yo la verdad no tengo más ganas de verte. Ah, decirle. Te voy con ella, la verdad. No. ¿Qué es eso, eh? Pará, vos le estás... Que llevo a mi hijo y a mis discos. Claro, hermano. Ay, no, es el mismo. No, para la remataste feo. Pero pará, vos le estás diciendo a tu hijo que le diga a su padre... Es un montón. No, pero por lo único... ¿No viste? Al final del video. Por lo único que se preocupa por los discos. Pero pará... No es verdad. ¿Vos decís que la madre le llena la cabeza a tu hijo? ¡Santro, es mi vida! La sigue llenando. Con mi hijo por las cosas que le dice. Te escucho, hermano. No, pero yo sabés la plata de los vinilos, porque es lo que... Los vamos a vender. ¿Los van a vender? ¿Quién dijo? Los vamos a vender. ¿Hay que vender? ¿Qué autoridad? O sea, no es que se va a vender. ¿Qué autoridad? Y se va a vender a un precio que ni sabés cuánto vale. O sea, dame lo que tenga, hermano. Y dame, guita. No, no, esto por supuesto se va a vender, porque la verdad yo quiero hacer un viaje de estudio. No se vende nada acá. No, no. Porque los discos... Bueno, estoy hablando yo. Mi juventud. Ahora estoy hablando yo. Me mata. Pará, igual te juro. Pará, me dan lástima. Me dan lástima de corazón le digo a las dos partes. A él le están arrancando algo. Los discos no se venden. Dice... Y él dice, los discos se venden porque necesita la guita. ¿Sabés por acá lo que necesita? ¿Vas a un viaje al exterior? A trabajar. A tu edad ya tenés que empezar a trabajar. Andá a laburar. Sí, sí. A trabajar. Pará, pará. A ver, te escucho. ¿Para qué querés la plata? Yo quiero la plata de los vinilos porque quiero hacer un viaje a Estados Unidos para estudiar inglés. Para seguir con él. Mejor divertido. No, 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 no. Podés estudiar acá. A ver, Silvia. Voy con Boya, voy con Yuyito. Se están agarrados todos los pelos. A ver qué pasa. Qué problema familiar. ¿Se ven? ¿De qué son los vinilos? A ver qué pasa. A ver, Silvia. Sí, estaba pensando en este pobre chico Martín a quien le estropeó la cabeza a su mamá, Mariana. Porque yo hago responsable al que tiene más poder y más capacidad. Cuando nosotros tenemos acá, supongo, ¿no? El director técnico supongo que utiliza al goleador para hacer los goles. Me imagino que no va a elegir al arquero. Yo elijo a la mujer porque me parece que tenemos esa capacidad como para ser intermediarias. Ahora, que esta mujer haga semejante papelón de llevar de la oreja a este tipo, este pibe ya es grande, es un hombre, lo lleva de la oreja y le dice, decíle a tu papá, decíle a tu papá. Es una vergüenza. Porque estoy cansado. Y ahorita tenemos un hijo de insolente que se cree que tiene derecho de gastar el dinero. Un segundo, pará, 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 porque está terminando. Ahora, les digo algo. Yo estoy viendo la encuesta ahora apabullante. Y lo que estamos analizando es todo lo contrario de lo que está diciendo la gente. ¿Por qué, Nico? Por lo menos un premio, puede cambiar igual, ¿eh? A ver, Fer, si me podés anticipar algo de lo que estamos viendo acá. A ver, en arroba NG Magalbi. Podés seguir votando, está en vivo. O sea, pueden entrar en Instagram y ya lo votan en tiempo real, ¿eh? Mucha gente a favor de Ariel. ¿No ven el hijo, Fer? 67 por ciento. ¿67 por ciento? Sí, y Mariana, 33. O sea, hasta ahora están más a favor de lo que piensa Ariel que lo que piensa Mariana. Yuyi, te escucho, dale. No, pero yo pienso que Ariel no le ha dado un buen ejemplo al hijo porque puso los vinilos por sobre la familia, por sobre él, por sobre las cosas. Pero hay algo previo. No, eso sí. Hay algo previo a eso. Él está diciendo, esos vinilos los heredé de mi viejo, los llevé a casa. ¿De quiénes son los vinilos? ¿Son de él o son de la familia? De la familia. Son de la familia. Todo lo que compraron mientras estaba casado es de todos. Pero aparte llega un momento que no importa de quién es. Y vos tenés que deshacerte de los vinilos para pagarle cosas a tu hijo. Te puedo decir algo. Me parece que acá también hay una guachada, ¿no? ¿De parte de quién? Y lo están tocando donde más le dos. Lo van a matar. No, si querés que le pida permiso. Es extorsión. ¿Por qué querés que le pida permiso también para los abandonos, Nico? Paren, paren, paren. Yo quiero que lleguen a un acuerdo. No hay acuerdo, Escolás. ¿No querés acordar? No hay acuerdo. Retirate de programa. No necesito plata. Martincito se tiene que ir a escribir. Martín. Martín, tiene que ir a trabajar. Un segundo, un segundo. A la verdad que tiene, ya la viendo. ¿Podés creer que tiró 20 años de una relación hermosa que tenía con mi mamá? ¿Por un amante? Por un gato. Pero pará, ¿por qué te metes ahí? Pero pará, ¿por qué te metes ahí? Perdón, de mi vida privada nadie sabe absolutamente nada. ¿Y por qué es mi familia? Nico, ahí por ti. Y eso no está confirmado. Aparte tu papá dice que de eso no se sabe nada. Muy bien, a confirmar. Dejame ver esto, a ver qué dice la gente también, ¿eh? Mucha gente escribe con Metepo, SDP, que los venda. No, que los venda. Dame masa. ¿Y qué se queda la plata? Si lo venden ellos, para ellos. Si lo venden vos, para vos. No sé. Ah, claro. Martín, bien que no vas a arriesgar tu futuro por tu papá, que parece que no se preocupó por vos nunca, dice. Dame algo más, a ver. A ver, creo que ella usa al hijo como escudería de batalla. Son un desastre, están para un diván o un manicomio en los tres, dice Javier. Chicos. Me parece demasiado. Chicos, que nunca les pase una separación donde vos querés separarte de la mejor manera, pero no es fácil. A ver, dejame ver esto, ¿no? Todavía están peleando por un... Una mamarracha, le dicen a la señora, avestruz desplumado. ¿Por qué? ¿Por qué avestruz desplumado? ¿Por qué se le dice? Mire, Nico. Ahora te hago una pregunta. O sea, vos estás dando por hecho que si vendés los discos de tu papá, la plata es tuya. Por supuesto. Y sí, Nico. ¿Perdón? ¿Es de? Y sí, Nico. No, no. A ver, ¿qué puedo aportar desde la jurisprudencia? Lo que digo siempre en estas cosas, el que tiene las cosas es el dueño. ¿Cómo el que tiene las cosas? Sí, en este momento si Martín... A ver, vamos al ejemplo fáctico. Martín Agarre las vende. Martín recibe plata. ¿De quién es la plata? Martín. Y listo. Martín puede aportar eso y otra cosa. Te digo algo. Perdón, perdón. Yo le puedo sacar su saco hoy, me lo llevo a mi casa, lo pongo a la venta, me dan 25 pesos. Sí, 30. Y les pago yo para que me lo compren, lo usó Carp, digo, lo vendo. La plata mía no, yo se lo robé, él está robándole al padre. Bueno. Es una cosa, es otro hecho. Una cosa que la plata la tenga, pero que le pertenezca, me parece que no. Y bueno, el padre le robó la familia. Ahora voy a un principio, voy, ¿el padre fue? El padre se robó la familia. El padre se robó. Perdón, perdón. ¿Y vos creés la historia de la madre que dice que se fue con un amante o la madre habrá hecho otra cosa? Ah, buen punto. Pero vos, yo no sé, yo pregunto. Porque ustedes se compran en el primer pasaje que ven, gente, llevamos 6 años en el Qué obvio, mamá. Por favor. ¿Qué está pasando acá? Yo les creo. Un segundo. ¿Qué está pasando acá? Miren, llegó Ariel. Este hombre, como lo ven, triste, agotado, agobiado. Exhausto ya. Cansado. Sí. Dice, loco, toma, mirá, lo último que me queda. Pedazo de alma, lo pongo acá en un programa de televisión ante miles de personas. A mí me están extorsionando. Me separé hace 6 meses, fui y le dije, se acabó el amor, no le engañé, dice que no le engañó. Tengo un hijo, cumplí al pie de la letra todo, hubo viajes, vacaciones, ropa, comida, transporte, obra social, gustos, colegios. Privado, hubo, dejé todo. Sí. Ahora me separo y mi mujer me hace la vida imposible. ¿Con qué? Con lo que más me duele. Lo único que me olvidé, porque dejé todo en la casa, fueron unos discos que son mi vida. Los discos de Sandro, los discos que le de mi viejo, de mi abuelo, los discos de la vida de vinilo. ¿Qué? Salen mucha plata, pero para él no es la plata, es la emoción de esos discos. Sí, de sentimientos. Tomarse un wiki, escuchando sentimientos. Vamos a la mujer, llega la ex mujer, Mariana. Dice, a mí no me dio ninguna explicación por qué se fue. Para mí se fue como una loca, que no me quiere decir, me engañó, me metió a los cuernos, me dejó en banda con la familia, yo dediqué 20 años a laburar como una madre, rompiéndome el lomo, llevando a mi hijo a todos lados, me dediqué, fui la mejor madre posible y ahora me deja a mí y a mi hijo en banda, yo no estoy laburando, no me pasa más plata, viene el hijo, se dedica al futsal, quiere viajar a Estados Unidos, ¿qué se les ocurrió? ¿No hay plata? Le vendemos los discos a papá. Ah, qué bueno. Si total, la plata es nuestra. Muchos dicen, anda a laburar petejo, anda a laburar Mariana, por favor. Pero otros dicen, che, está buenísimo, vende los discos y le pega donde más le duele, y si no, que te, perdón, y si no, dales plata, compráselos. Ah. Otra vez, ya los compró, Nico. Ahí está. Qué buena idea, Nico Madalí. No, pero ya, pará, 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 ella los compró una vez. ¿Y que no podés comprar otra vez? Otra y no, pero no es el por qué, no es justo eso, Nico. Perdón, nunca hemos visto, lamentablemente, que te roben una bicicleta o te roban un perro, ofrezco recompensa. No me quiero meter en su papel, pero le está diciendo chorros a tanto a Martín como a Mariana. Yo dije chorro. Bueno, si le está diciendo que robó los discos. No, no dije que robó los discos. Pero entonces la bicicleta, ¿qué tiene que ver? Y si yo entiendo al revés y digo, el padre los dejó y les dijo, se los dejo para ustedes, porque no tengo que creer a él que los discos son de él y tienen que estar con él. Y si antes de irse separándose de la mujer le... Me extraña que pierde un juicio en cinco minutos. No, perdón, perdón. El padre cierra la puerta y dice, ¿saben qué? Lo único que les puedo dejar son estos discos. Cuando los precisen, véndanlos. Y se fue. Yo no sé si no dijiste eso.